La tragedia en la discoteca de Perú ha destapado un importante brote de coronavirus. 11 de los 13 muertos dieron positivo en las pruebas. Contagiados también 15 de los 23 detenidos y la mitad de los vecinos del barrio. Muchos de ellos habían salido en la noche del pasado sábado a auxiliar a los heridos. La otra chica está ahogándose, miren. Parte de los asistentes a la fiesta clandestina consiguieron fugarse en el momento en el que la policía llegó al local de ocio. El gobierno advierte de que muchos podrían ser portadores del virus. Mientras a las puertas de la morgue los familiares de las víctimas piden una investigación. Que esto se aclare y los culpables, todos los culpables que están involucrados en estas pérdidas que nos han causado tanto dolor, los paguen. Perú es el segundo país del mundo con más muertes por COVID por cada 100.000 habitantes. Sus cifras de contagios también son de las más altas, con 600.000 positivos.